Reiniciar los planes pospuestos. Abrazar a la familia. Empezar de cero. Conseguir pareja. Manejar las emociones. Vivir nuevas experiencias. Entrar a la universidad. Estrenar casa. Bajar de peso. Disfrutar la vida al máximo. Al igual que tú, nosotros tampoco paramos de soñar. Por eso en el 2021 seguiremos trabajando para que este sea un año lleno de bienestar integral para todos. Compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.